Miguel Galindo Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz Gracias.